Cuando uno le pone, no lo encuentran en la avena y le ponen en la horta del medicamento, no afecta el corazón. Es un tracardiaco, son solo medicaciones que van para este tipo de sonido. La avena, la medicina, la medicina es lo que va a generar a sus daños, a sus daños y a sus daños. La avena, la medicina es lo que la educación es lo que va a generar a sus daños. Por ejemplo, la medicina es lo que va a generar. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién nos va a entregar? Sí, sí, claro. ¿Puede ser una mamá, señor mamá? ¿Puede ser una mamá? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.